vamos a empezar según el ejercicio tenemos n puntos que están distribuidos así, ¿no? uno por acá, otro punto por acá, otro punto por acá y así sucesivamente, ¿ya? pero dice que estos puntos no pueden estar colineales ¿qué significa colineales? que están en una misma en una misma recta, ¿no? por ejemplo acá estos puntos están colineales porque están en una misma recta no debe haber más de dos, o sea, solo dos pueden estar colineales, un tercero o cuarto ya no ¿ya? eso es lo que me está diciendo que no deben ser colineales ahora, estos segmentos ustedes saben muy bien que forman, ¿no? perdón, estos puntos forman segmentos acá tengo otro segmento, acá tengo otro segmento aquí por ejemplo tengo otro segmento aquí también tengo otro segmento aquí tengo otro segmento ¿puedo formar con esos cuatro puntos otro segmento? no, ¿no? a ver, ¿cuántos segmentos hemos formado? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? con cuatro puntos he formado seis segmentos ¿no? en este caso dice que con n puntos he formado cinco segmentos ahora la pregunta es ¿cómo hallo el valor de n? ¡ah! entonces vas a entender lo siguiente acá estamos hablando, para formar un segmento la pregunta que te quiero hacer es ¿para formar un segmento cuántos puntos necesitas? esa pregunta es clave ¡dos! ya entonces, si tengo un total de n puntos lo que te está diciendo es ¿qué formes? ¿grupos de dos o no? ¿cuántos grupos de dos? ¿por qué grupos de dos? porque cada grupo de dos es un segmento entonces me está diciendo que forme grupos de dos a eso se le llama el número combinatorio de n elementos quieres que formes grupos de dos ¿cuántos grupos son posibles formar de dos en dos? a ver, teoría señores teoría si tú vas a formar de un grupo de n elementos vas a agrupar de r en r esto va a ser igual a que a factorial de n sobre n menos r factorial por factorial de r esto, ¿no? ¿qué significa este número combinatorio? te está diciendo que de un grupo de un total de n elementos ¿cuántos grupos vas a formar de dos en dos? así se interpreta esto el número combinatorio que es de un total de n elementos ¿cuántos grupos puedes formar de dos en dos? por ejemplo para mi ejercicio sería de dos en dos ¿no? entonces ahora ¿qué es el número el factorial de un número? si quieres lo escribo por acá ejemplo profe a ver de factorial de un número ya no pasa nada por ejemplo factorial de cuatro factorial de cuatro es cuatro por tres tres por dos por uno eso es el factorial ¿ya? ahora es empiezas por el mismo número y vas multiplicando pero disminuyendo de uno en uno cada factor a ver factorial de seis profe ya factorial de seis es seis ¿no? perdón seis por cinco por cuatro por tres pero yo puedo colocar acá tres factorial a ver este último que acabo de hacer señores es lo que voy a usar más yo acá el factorial de tres puedo hacer seis por cinco por cuatro por tres por dos por uno pero ¿para qué escribir tres por dos por uno? si es lo mismo que volver a escribir tres factorial por ejemplo vamos acá arribita en vez de escribir ay perdón estoy borrando estoy borrando en vez de escribir cuatro tres por dos por uno eso también ¿qué representaría? es lo mismo que decir factorial de tres en otras palabras si yo quisiera escribir el factorial de un número cualquiera es decir de n factorial de n puedes empezar por n el siguiente número sería n menos uno porque vas reduciendo de uno a uno ¿no? el siguiente n menos dos el siguiente n menos tres el siguiente n menos cuatro pero para no estar escribiendo todo factorial si quieres lo terminas ahí el último ya sabes que va a continuar por ejemplo es más acá lo voy a dejar mejor n menos dos factorial ¿no? hasta donde avances hasta ahí y lo puedes dejar de forma explícita como factorial esos dos conceptos señores son los que voy a usar aquí para que este ejercicio se resuelva muy práctico ¿ya? pues aprovechemos esta preguntita para que entendamos algunas cosas a ver ahora sí planteemos el ejercicio me está diciendo que ¿cuántos segmentos? esto va a ser el número de segmentos de un total de n puntos voy a formar segmentos ¿no? porque ¿cómo se forman los segmentos? de dos puntos ¿no? en cada dos puntos formo un segmento ¿pero cuántos puedo? ah ya reemplacemos sería n factorial ¿no? estoy usando la fórmula n factorial sobre ¿ok? abajo sería n menos dos ¿no? factorial por factorial de dos ¿no? en este caso r en este caso es dos ¿no? pero esto es el número total de grupos de dos o sea número de segmentos pero acá me dice que el número de segmentos es 5n entonces esto debe ser igual a 5n ya está señores a ver este de aquí n factorial está aquí lo voy a escribir como esto de acá ¿no? entonces rapidísimo digo lo siguiente esto va a ser igual escribo la línea de la división y digo lo siguiente arriba tengo n por n menos uno por n menos dos factorial ¿por qué hasta ahí n menos dos? porque abajo también tengo ya n menos dos factorial ¿o no? n menos dos factorial por dos factorial ¿esto a qué es igual? se supone que esto es igual a 5n ahora ¿cuál es el propósito de haber hecho esto? ah ya señores es que n menos dos factorial se va a anular con n menos dos factorial ahora frente a frente mira frente a frente esta n con esta n también se va mira n por aquí al frente n por aquí uy ya terminamos ¿ah? ahora ¿qué sucede? este dos factorial ya sabes que sería dos por uno va a pasar a multiplicar al cinco o sea se vuelve diez acá me está quedando n menos uno o sea profe que n menos uno es igual a diez el menos uno pasa a sumar por lo tanto señores estás hablando de que n es igual a once ¿qué te preguntaba el ejercicio? hay el valor de n señores que sencillito sencillito papayita papayita ahí está la de ¿no? la de ¿qué tal Pablo? ¿se entendió o no se entendió Pablo? Gerson Carlos Sergio claro esto esto se se entiende pero siempre y cuando tú tengas claro los conceptos que aquí vemos ¿ya? tú ves los conceptos los manejas que eso obviamente en teoría lo vamos a manejar acá he intentado hacer muy minucioso ¿no? pero olvídate de esto digamos que si la conoces ¿no? mira mira que sencillito ¿no? no hay nada no había nada extraordinario en sí ¿ya? ajá ok todo bien entonces perfecto tomen su captura por favor voy a pasar al siguiente ejercicio ¿ya? ok siguiente ejercicio a ver ¿qué tenemos acá? a ver ¿qué dice acá? lo del 4, 6 y n son a ver Carlos no entendí tu pregunta a ver voy a retroceder por si acaso dime ¿cuál era tu pregunta? ah ya te refieres al factorial que está allá arriba ¿no? al de la nube ¿sí? sí ok claro entonces estas dos propiedades eso se hace en teoría ¿ya? hay dos cursos que voy a tocar en esto esto lo voy a tocar en razonamiento matemático y también es más no en tres cursos perdón esto voy a analizarlo en razonamiento matemático porque hay situaciones textuales también lo vamos a ver en aritmética cuando hagamos estadística hagamos probabilidades ¿no? y también en álgebra pero en álgebra lo vamos a hacer así tipo algebraico esto es algebraico por ejemplo resolviendo ecuaciones en álgebra también toco este tema o sea son tres veces que vamos a ver estos tres casos ¿ya? entonces o sea van a estar finos 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 es más todas las clases que van a hacer conmigo yo debería dictar clases a docentes o sea ustedes van a entrar a un nivel de docencia cuando ustedes terminen el curso que yo enseño porque ya he formado docentes van a terminar siendo capacitadores imagínense o sea las academias van a pelear por ti bueno por mí ya no se pueden pelear porque yo ya formé una ¿no? que es esta esta es mi academia ¿no? entonces ustedes pueden formar ¿no? así ¿no? ya ser exclusivos ¿se han dado cuenta? a ver algunos de ustedes por ejemplo bueno creo que ya se están dando cuenta ¿no? domino álgebra geometría trigonometría razonamiento matemático física y química o sea no es que yo me jacte y diga soy completo es que somos completos ¿no? o pregunto así por curiosidad ¿existe una carrera de en en ingenierías donde vas a ser docente de geometría o ¿existe una carrera de docencia donde tú vas a ser profesor de trigonometría? no entonces ¿pero por qué existen esos profesores? porque se han dedicado muchos años a un solo curso y créanme que yo dedicarme a un solo curso no es posible ¿no? se supone que para yo enseñarte física yo debo ser un crack en geometría en trigonometría en álgebra si quiero enseñarte química por ejemplo debo ser un crack o sea debo tener bien claro la matemática de aritmética de razonamiento matemático y un poco de álgebra ¿ven? o sea estamos hablando de que para enseñar tus cursos de ciencias tienes que saber muy bien yo no te puedo enseñar trigonometría si antes no conozco todas las propiedades de geometría ¿no? yo no te puedo enseñar a muy profundo el álgebra si no dominas todas las herramientas elementales de la aritmética no puedo enseñarte razonamiento matemático si no tienes claro álgebra geometría trigonometría y aritmética o sea para razonamiento tienes que saber sí o sí los cuatro cursos o sea ¿cómo me aíslo? ¿cómo puedo aislarme? es imposible señores es imposible ¿ya? así que vamos con esta pregunta espero que me entiendan la forma en cómo pienso por eso que solo lleva los cursos a veces completos y los contamino con ustedes ¿no? los contamino a ustedes ¿ya? a ver vamos por aquí vamos por aquí igual voy a aprovechar cada pregunta no se olviden para argumentar si es necesario a ver ¿qué tenemos por acá? el producto de dos números es 64 y la suma de sus raíces cuadradas positivas es 6 calcule la media armónica de dichos números uy a ver un poquito de teoría ¿les parece? ya porque aquí yo estoy viendo que me ha dado que calcule la media armónica de dos números ¿no? de dos números de dichos números porque habla de dos números ya ¿les puedo hacer un poco de teoría? digan si no hay en el chat y los ayudo a ver ¿sí? vamos un poquito de teoría ¿ya? un poquito así rapidísima si hablamos de media aritmética a ver si yo hablo de media aritmética media aritmética esto ¿cómo calculo la media aritmética de dos números? o también conocido como promedio a más b sobre sobre dos esa es media aritmética chévere hablemos de otro a ver vamos a separar pum ya está hablemos de otro a ver ¿conocen la media geométrica? media geométrica ¿cómo calculo la media geométrica? ¿alguien lo conoce? ajá es la raíz cuadrada de la multiplicación de los dos números ya está y justo viene el tercero que es justo lo que también quieres aprender ¿no? la media la media armónica ¿no? la media armónica ¿cómo calculo la media armónica la media armónica por ejemplo se dice que es la inversa ¿ya? de la suma de las inversas es decir la inversa de a más la inversa de b si tú sumas esas francias perdón perdón acá no es uno es dos porque son dos elementos si fueran tres serían tres elementos si fueran cinco elementos acá arriba sería cinco ¿ya? como en este caso hablamos de dos números solo es dos lo mismo acá quieres sacar la media geométrica de cinco números los cinco se multiplican pero la raíz el índice sería cinco o sea raíz quinta si tú quieres sumar la media armónica de cinco números sumas los cinco números entre cinco tiene sentido ¿no? tiene sentido ¿ya? entonces acá como son dos números de dos sería dos si tú sumas eso prácticamente en realidad otra forma de guiar es el doble del producto sobre la suma es decir sobre a más b ¿listo? ahí está nuestra teoría para este ejercicio ¿ya? para este ejercicio señores ¿algo complicado? no lo creo empecemos entonces con la solución solución muy bien yo les recomiendo que aprovechen mucho en realidad el hecho de estar conmigo ¿no? hace tiempo de verdad casi un año que no dicto nuevamente un grupo pre ¿ya? así que para no perder digamos la cuestión es que he estado trabajando mucho con grupos de cálculo ¿no? con mis alumnos antiguos tipo universitario o sea cuando dicen que en la universidad me pueden buscar ¿ya? me pueden buscar porque formo grupos universitarios entonces por haber formado grupos universitarios me he aislado ¿no? y he abandonado los grupos de pre es por eso que ya tiempo que no enseño a pre he regresado otra vez ¿no? ¿ok? por ejemplo Sergio me dice que sale la e bien Sergio bien, 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 bien empecemos entonces con la interpretación de los ejercicios a ver ¿qué dice por acá? el producto de dos números es 64 ¿muy bien? vamos a colocar acá el producto de A por B es igual a 64 ¿qué más? dice que la suma de sus raíces cuadradas positivas es 6 es decir la raíz de A más la raíz de B me dice que es igual a 6 y voy a partir de aquí ¿ya? voy a partir de aquí diciendo lo siguiente voy a elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación ¿ya? elevar al cuadrado es decir tienes un binomio al cuadrado ¿no? ¿cómo sería? cuadrado del primero o sea raíz de A al cuadrado más el doble del primero por el segundo ahí está más el cuadrado del segundo y esto es igual a 36 ¿sí? obviamente tú y esto ya lo conoces ¿no? tú sabes que el índice y el exponente se van porque son iguales entonces ¿qué es lo que estás obteniendo? estás obteniendo A más esta B de acá ¿no? luego juntaría A más B más dos veces la raíz de A por B que esto es igual a 36 36 ahora no me vas a dejar mentir la multiplicación la conoces ¿no? es 64 o sea dentro de la raíz ahí aquí es 64 entonces habría que reemplazar acá tendríamos que A más B más dos veces la raíz de 64 ¿no? esto es igual a 36 a ver pregunta ¿cuánto sale aquí? raíz de 64 es 8 por 2 16 16 pasa a restar ah ya la suma profe A más B es 16 ah perdón perdón 16 te pasa a restar ¿no? entonces 20 20 pasa a restar 16 te queda 20 entonces ¿no? ya está la suma es 20 entonces señores el ejercicio lo tienes resuelto sí señores el ejercicio lo tienes resuelto a ti te pedían la media armónica ok la media armónica ¿va a ser igual a qué? ahí está dos veces A por B sobre la sobre la suma ¿o no? reemplaza entonces esto va a ser igual el producto ya lo tienes ¿no? es dato del ejercicio 2 por 64 todo esto sobre la suma que es 20 a ver mitad mitad me queda 10 todavía mitad 32 mitad 5 o sea en realidad la media armónica te está saliendo ¿cuánto? 32 quintos es decir la respuesta correcta es la E la E ¿qué tal señores? ¿se entiende o no se entiende? no es difícil ¿no? no es difícil siempre y cuando tengamos bien claro los conceptos teóricos ¿qué opinas Carlos? Gerson Pablo ¿se entiende? ¿sí? ¿se está captando? o muy rápido lo estoy haciendo no sé díganme ustedes no me asusten por favor no me asusten díganme díganme pum siguiente ejercicio profe siguiente siguiente vamos por acá ok vamos con este ejercicio por favor ya a ver en un salón de 50 alumnos la mitad de los hombres aprobó matemáticas los dos tercios de los hombres aprobaron literatura y un séptimo de los hombres aprobó historia ¿cuántas mujeres hay? de qué locura mira me hablan de hombres y te preguntan por cuántas mujeres hay lo máximo ok ¿lo hacemos conmigo? ¿sí? dígame 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 por favor está bonita la pregunta está bonita la pregunta ok vamos a hacerlo conmigo ¿ya? a ver empecemos en un salón de 50 alumnos dice la mitad de los hombres aprobó matemáticas ¿cierto? la mitad de los hombres aprobó matemáticas a ver vamos a escribir acá en texto ¿ya? entonces matemática matemática ¿cuánto dice que fueron los de matemáticas? la mitad dice ¿no? entonces de los varones ¿no? de los varones hombres dice que la mitad ¿ya? la mitad se supone que el total de varones va a estar representada por B entonces cuando un número está dividido por otro y me va a dar un número exacto esto también puedo interpretarlo de la siguiente forma escúchame esto tienes que interpretarlo así que el número de varones es un múltiplo de 2 ¿qué significa un múltiplo de 2? que puede ser dividido entre 2 ¿ya? y eso es verdad porque así lo están calculando el número de personas bueno el número de varones que han aprobado matemáticas ¿no? a ver vayamos con otro curso vamos a mover un poquito acá para que veamos el orden ¿ya? lo que te estoy enseñando es uy calientito calientito siguiente la siguiente parte de la lectura ¿qué dice? a ver vamos por acá dice los 2 tercios de los hombres sigue hablando de los hombres no solo hombres aprobaron literatura mira mira conséntrate en esa parte de la lectura ok entonces hablemos de literatura ya está literatura ¿cuánto dice que han aprobado? dice los 2 tercios de los hombres mira como lo voy a plantear a 2 tercios de los varones 2 tercios pregunta si el número era dividido ¿se puede dividir entre 2? se supone que va a ser múltiplo de 2 el 3 lógico no lo divide al 2 lo divide a los varones entonces por lógica señores solo dime tú por lógica si va a dividir el 3 a los varones se supone que estás dividiendo personas debe ser un número exacto y como la división va a ser exacta significa que el número total de varones será un múltiplo de 3 múltiplo de 3 es decir puede ser 6 9 15 21 ¿estamos bien? ¿se entiende? ¿no? a ver vamos con otro a ver luego me dice en la lectura que un séptimo que un séptimo de los hombres aprobó historia ok vamos a hablar ahora de lo que es historia muy bien ¿qué ha pasado con historia? dice que un séptimo de los hombres o sea un séptimo de los varones aprobó historia el mismo criterio el mismo razonamiento señores este 7 lógico no está dividiendo al 1 está dividiendo al total de varones a ver perdón ya me estaban llamando perdón entonces lógico está dividiendo el total de varones ¿no? y si divide al total de varones entonces el número de varones debe ser un múltiplo de 7 7 ¿o no? ¿qué pasa? me estoy llamando ya está entonces señores acá viene la pregunta ¿no? el número total de varones tiene que ser dividido entre 2 o sea tiene que ser un número que el 2 lo divida tiene que ser un número que el 3 lo divida tiene que ser un número que el 7 lo divida o sea de aquí tengo que sacar esa conclusión señores pregunta 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 ¿cuál es ese número? ¿cómo encuentro ese número? muy fácil para eso para encontrar el número total de varones tú tienes que sacar ¿qué? el mínimo común múltiplo ¿ya? el mínimo común múltiplo de esos tres números en este caso estamos hablando de el 2 el 3 y el 7 ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 2 3 y 7? a ver díganme por favor ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 2 3 7? cuando los tres números no tienen nada en común cuando no tienen nada en común ¿el 2 tiene algo en común con el 3 o con el 7 o con alguno de ellos? no entonces multiplícalos 42 ¿ya? siempre que tú veas tres números o te pidan sacar el mínimo con un múltiplo de números pero que no tienen nada en común entonces solamente tu mínimo es el producto ¿ya? es el producto vamos a hacer un pequeño espacio por acá ya está ya obteniendo eso señores que es la cantidad de varones recuerda que los varones no pueden ser más que 50 alumnos ¿o no? ¿por qué? porque ese es el tope mira en un salón solo hay 50 alumnos pero si ya me estás diciendo que el número total de varones es 42 bueno múltiplo de 42 ¿cuáles son los múltiplos de 42? a ver múltiplos de 42 el propio 42 el 84 a ver acá sería el 126 y así sucesivamente ¿o no? pero ¿cuál de ellos puedes escoger? ¿cuál de ellos podrías escoger? que son múltiplos de 42 lógico no uno que sea mayor que 50 por lo tanto el único número que coincide es el 42 el único número que coincide es el 42 por lo tanto cibarones si dos puntos varones más mujeres es igual a 50 tú ya me estás diciendo que los varones son 42 entonces las mujeres es igual a 8 eso señores recién sería tu respuesta esto 8 por lo tanto la respuesta correcta es la opción B ¿se entiende señores? ¿si? a ver como la función es una función cuadrática y me pide ya el rango dice que sabiendo su dominio que es igual al conjunto de los números reales a ver cuando me habla del dominio a ver permítame por favor vamos a ir acá a solución cuando habla de dominio el dominio de una función estás hablando de los valores que puede tomar x ¿ya? y en este caso me dice que prácticamente son todos los números reales ¿no? es lo que dice acá es igual al conjunto de los reales chévere vamos a partir de aquí ¿ya? pero para hallar el rango hay muchas formas de calcular el rango una de ellas es a partir de x transformarlo a esta expresión pero tenemos que tratar de transformarlo ahora para las transformaciones déjame aquí darte un detalle aquí x tiene que aparecer una sola vez como yo veo dos veces la única forma de hacer que x aparezca una sola vez sabiendo que es una función cuadrática es completar cuadrados pregunta ¿saben completar cuadrados? para enseñarles el método de completar cuadrados ¿se conocen o no? a ver un ejemplito de completar cuadrados es más vamos a hacerlo con el ejercicio ¿ya? vamos a completar cuadrados a ver les pido acá vamos a completar cuadrados ¿ya? a ver perdón 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 ok ¿qué es completar cuadrados? presten mucha atención tú tienes una función acá está en este caso f de x ¿no? que es igual a menos x al cuadrado más 2x completar cuadrados señores es que la parte cuadrática o sea el x al cuadrado su coeficiente principal sea 1 pero acá es menos 1 mira está el negativo ¿verdad? menos entonces tiene que ser positivo entonces ¿qué vas a hacer? vas a factorizar todo el negativo es decir saco el negativo obviamente va a aparecer el corchetes y como estás factorizando solo el negativo acá te va a quedar x al cuadrado pero acá negativo ¿no? menos 2x si tú desarrollas nuevamente el negativo regresas a la parte de arriba mira menos por menos se vuelve más ¿ya? ahora aquí el propósito era que esta expresión su coeficiente principal sea 1 cuando tú has conseguido que esto sea 1 ahora vas a hacer lo siguiente presta atención ¿ah? presta atención a ver esto va a ser igual ya está el negativo ya están los corchetes ahora presta atención ¿ah? cuando ya es 1 automáticamente vas a hacer lo siguiente abres paréntesis cierras paréntesis al cuadrado y el signo negativo automáticamente abres paréntesis cierras paréntesis al cuadrado y el signo negativo ¿qué voy a completar acá adentro? presta atención fíjate acá automáticamente primero escribes x automáticamente ¿por qué? porque estamos hablando de x ¿no? ahora ¿qué número lo acompaña? el siguiente mira la parte lineal el x elevado a 1 este sácale su mitad por ejemplo su número es menos 2 la mitad de menos 2 es menos 1 ese es el que vas a escribir ahora ese número 1 lo vas a elevar al cuadrado y eso es lo que vas a escribir acá al cuadrado siempre con negativo así sea más acá negativo por eso les digo que acá siempre escribe negativo ¿ya? 1 al cuadrado ya sabes que eso sigue siendo 1 ahora vamos a reescribir todo ¿ya? todo lo que es f de x entonces de acá tendríamos f de x va a ser igual a qué muy bien el negativo se va a distribuir al paréntesis ¿no? entonces acá sería menos x menos 1 pero al cuadrado ahora menos por menos más ¿no? más 1 entonces ¿ya está? entonces ya hicimos mira de lo que te daban f de x normal ahora tú tienes f de x pero una sola vez aparece la x ¿o no? ya no hay 2 ¿ah? solo hay 1 ese era el propósito ¿ya? ¿para qué profe? muy bien aquí ahora te voy a enseñar a hacer transformaciones presta atención por favor aquí ahora vamos a hacer la transformación ¿ya? entonces transformando muy bien tú tienes que empezar de una parte teórica pregunta 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 x al cuadrado todo número al cuadrado siempre es ¿qué? negativo positivo o mayor que cero a ver todo número al cuadrado siempre ¿qué va a ser? a ver son preguntas muy generales ¿ah? y tienen que decirme ahí en el chat todo número al cuadrado siempre es mayor igual a cero siempre ¿no? no existe negativos en los reales porque estamos en los reales ¿no? que sea negativo de ahora de aquí tú tienes una cantidad cuadrática ¿o no? mira justo justo eso es lo que yo quería que te des cuenta a ver esta parte es la parte cuadrática esto entonces vas a partir de lo que ya tienes mira como esto al cuadrado siempre es mayor o igual que cero entonces esto también tiene que ser mayor o igual que cero y de ahí voy a partir siempre ¿ya? x menos 1 al cuadrado sé que eso es mayor o igual a cero ya lo sabemos y a partir de aquí es donde voy a encontrar voy a hacer mis transformaciones ¿qué sigue? hay que multiplicar por el menos mira profe porque es negativo el cuadrático entonces cuando tú multiplicas por un negativo en ambos lados de la desigualdad la orientación cambia la orientación cambia ahora ¿qué vas a hacer? voy a sumarle 1 ¿no? entonces a toda esta expresión vamos a sumarle 1 o sea acá más 1 pero si le sumo un lado en esta parte se supone que la cantidad también tiene que ser en ambos lados de la desigualdad ahora aquí esto de aquí señores justo esto de aquí todo esto es f de x o no mira dense cuenta esto de aquí es f de x entonces acá yo escribiré f de x f de x ¿qué es? menor o igual a 1 has logrado hacer esa transformación señores f de x es menor o igual a 1 y esto es el rango a esto se le conoce como rango porque eso es y mientras y es el rango x es el dominio acá has partido de un dominio de x que es mayor o igual a 0 has transformado para tener el rango o sea y entonces te pregunto f de x pertenece a donde desde el menos infinito hasta el 1 cerrado ¿por qué? porque este 1 está aquí mira este símbolo significa que está cerrado y ya está se acabó señores entonces este ejercicio fue fácil por el simple hecho de que sabemos completar cuadrado ¿ya? entonces ¿qué tal? ¿se entiende o no se entiende? ¿estamos bien? ¿sí? se capta la idea ¿no? completas cuadrados desde la parte principal haces ¿para qué? para que aparezca una sola vez la x una vez que ya tienes esto usas un concepto teórico que sabes que eso es verdad que se cumple siempre ¿no? que todo número al cuadrado es mayor o igual a 0 pero como todo número en este caso x menos 1 debería ser también como está el cuadrado mayor o igual a 0 a partir de ahí haces las transformaciones ¿no? ¿tiene negativo? multiplicas por menos pero la desigualdad cambia le sumas 1 ok le sumas 1 a ambos lados ¿con qué propósito? para que esto sea la función original donde la función original es el rango o sea y y como en este caso y es menor o igual a 1 ¿quiénes son los números menores que 1? de todos los negativos ¿no? desde el menos infinito hasta el mismísimo 1 cerrado ¿se entiende el ejercicio? a ver dígame sí lo capta ¿está claro? a ver dígame sí no a ver ¿qué es? ¿carlos? ¿grande? ¿qué dicen? ¿se capta o no se capta? ¿se entiende o no se entiende? o quieren un repaso a ver ¿están ¿están ya todos bien? ¿qué hice acá? ¿qué ha pasado? a ver ¿se entiende? a ver acá si les han compartido el enlace todo está bien ya ya ok ¿un repaso? ¿a qué se refieren con un repaso? ¿un repaso del ejercicio o la técnica de completar cuadrados? a ver ¿a qué se refieren con un repaso? ah del ejercicio ok del ejercicio a ver vamos a empezar entonces mejor por repasar ¿qué es dominio y rango? ¿ya? a ver vamos a repasar como en este caso estamos resolviendo con la intención de captar conceptos esto lo voy a poner por acá y esto vamos a moverlo un poco vamos a repasar la teoría ¿ya? a ver ¿entra o no entra? listo listo entonces ¿les parece si hacemos un repaso de funciones para que se entienda? ¿un repaso de funciones les parece? acá justo por este lado ¿ya? ok a ver vamos a hacer un pequeño repaso ¿ya? rapidísimo no es muy complicado cuando tú tienes una función y lo vas a representar en el eje X y en el eje Y vas a obtener lo siguiente tienes que tener muy presente lo siguiente ¿ya? por ejemplo acá tienes el eje X también conocido como el eje de los dominios aquí tienes el eje Y también conocido como F de X a esto le conoces como rango ¿ya? entonces cuando tú cuando a ti te piden por ejemplo en este caso es una función cuadrática yo que más o menos es una proyección nada más mía es una proyección mía ¿ya? entonces la gráfica más o menos sería algo así una función cuadrática digo más o menos ¿ya? entonces esta gráfica continúa creciendo por este lado y continúa creciendo por el otro lado o sea se hace positivo el eje X entonces ¿cuál es el dominio? el dominio son todos los valores que puede tomar X mira ¿no? y continúa si quieres entonces ahí tienes los valores de X pero negativos y luego todos los valores por el eje positivo mientras la gráfica exista ya a ver déjame borrar un poquito esta parte mientras la gráfica exista mientras siga creciendo entonces ¿qué pasa? el dominio son todos los los reales todo el eje de los reales ¿sí? ¿me dejo entender ahí? eso es dominio ¿ya? sin embargo ¿a qué se refiere cuando hablamos de los reales? a ver ¿qué ha pasado? ¿se ha lajeado? a ver a ver a ver a ver a ver se ha lajeado a ver un momentito voy a cerrar el aplicativo y voy a volverlo a abrir ya espera un momento por favor se lajeó ya ya ¿dónde está? pizarra ya ok entonces hasta ahí ese es el dominio ya todas esas líneas verticales sin embargo lo que es el rango hasta ahí lo que has hecho es encontrar simplemente el eje X ¿ya? todo lo que has hecho es encontrar el eje X ok vamos a borrar ese es dominio ya encontró todos los valores del eje X cuando hablamos de rango ahora la proyección ya no es con el eje X sino es con el eje Y entonces ahora mientras existan valores todo lo que cubra en este caso vamos a empezar de arriba ¿no? entonces en Y no tienes todo mira todo lo que se cruza todo esto mientras sigue creciendo la función todo eso sería el eje Y pero si te das cuenta en realidad se está cubriendo solo en la zona del eje Y desde aquí mira desde aquí hacia abajo desde ahí hacia abajo entonces ¿cómo se lee? siempre de menor a mayor en este caso para mi ejercicio hemos encontrado justamente este 1 entonces el rango empieza el eje Y ¿no? de abajo hacia arriba desde el menos infinito hasta el 1 máximo que esa fue nuestra respuesta ahora ¿cómo es? ¿ha sido posible encontrar esto de una manera muy práctica? como les dije primero hay que a la función cuadrática normalmente las preguntas son funciones cuadráticas son muy raros a no ser que postures a la uni tengo que enseñarte funciones cúbicas también ¿ya? para hacer transformaciones ¿ok? entonces ¿qué haces? completar cuadrados ¿cómo hago para completar cuadrados? este el coeficiente en este caso que es menos 1 acá no puede ser menos 1 tiene que ser positivo y 1 nada más entonces ¿qué tienes que hacer? factorizar es por eso que hemos factorizado el negativo acá pero cuando factorizas el negativo a todos factorizas el negativo como este es más ahora se vuelve menos ¿ya? una vez que ya tienes el 1 aquí por eso está dentro de corchetes aquí lo que haces es completar cuadrados ¿ya? es decir abres paréntesis cierras paréntesis al cuadrado y tu resta escribes el x sí o sí ¿ya? y el número que está aquí el menos 2 le sacas su mitad es decir menos 1 ese 1 lo elevas al cuadrado ahí está 1 al cuadrado se acabó eso es todo nada más eso era completar cuadrados ¿ya? de ahí el menos distribuye ¿no? le regresas como aquí dice y menos por menos se vuelve más ahora vas a partir de una premisa esas premisas de los números reales se te tiene que enseñar en teoría una de ellas es que todo número al cuadrado siempre es mayor o igual a 0 siempre ¿ya? entonces ¿qué es lo que tienes acá al cuadrado? uy justo esto ¿no? x menos 1 al cuadrado entonces a partir de ahí yo ya sé que eso es mayor o igual a 0 porque es una premisa general todo número al cuadrado es mayor o igual a 0 ahora tengo que hacer transformaciones para que se parezca al y original entonces le hace falta por menos entonces multiplico por menos la orientación cambia ahora profe hay que sumarle 1 le sumas 1 pero a ambos lados y esto regresas a hacer f de x ¿qué es f de x? y ¿qué es y? rango ¿ya? rango acá entonces tienes todos los números el rango dice que es menor o igual a 1 esto es menor o igual a 1 todo el eje y y como se escribe de menor a mayor por eso escribo menos infinito hasta 1 ahora si se entiende esta parte ¿sí? vamos a hacer muchos temas de funciones ¿ya? mucho, mucho funciones es más tengo todo un libro completo así, así como estoy explicando acá explicadito de un videolibro de solamente el curso de funciones tú sabes que funciones es un curso completo prácticamente es como un resumen de todo el eje ¿ya? entonces ya les haré llegar más adelante ¿hasta aquí todo bien? ¿ahora sí? ¿está bien el repaso o aún así hay dudas todavía? a ver díganme por favor a ver Carlos Brandes ustedes que me pidieron ¿no? ¿sí? ¿ya mejor? sí ok ya perfecto pasemos siguiente pregunta ¿ya? por cierto ¿saben completar cuadrados o quieren hacer un repaso otro ejercicio de completar cuadrados para aprovechar este espacio de acá? ¿sí? un repaso de completar cuadrados a ver me avisan o ya conocen ya a ver ¿sí? a ver un repaso de completar cuadrados acá puedo escribir repaso repaso de completar cuadrados ¿quieren un repaso? ¿sí? un repaso a ver vamos a poner acá ¿ya? a ver me invento este está un poco está muy suave a ver vamos a poner esto mejor ya a ver por ejemplo a ver si y fuera 2x al cuadrado menos 6x más 2 por ejemplo ¿les parece si completamos cuadrados este de acá? ¿ya? a ver es más este 2 voy a escribir acá como 5 mejor ¿ya? como 5 para que estén más familiarizados a ver ¿cuál es el paso número 1? a ver dígame ¿qué tengo que hacer? el coeficiente principal tiene que ser ¿cuánto? 1 entonces si tiene que ser 1 tengo que factorizar a todos la mitad pero como este 5 no puedo sacar la mitad tú aplicas la estrategia que ya más común conoces si no lo conoces acá te enseño lo multiplicas por 2 y divides entre 2 ¿no? es lo mismo entonces ahora si todos tienen mitad ¿no? mitad de 2 mitad de 6 y acá este 2 me lo llevo entonces y va a ser igual a la siguiente forma escribes el 2 muy bien abres corchetes porque ahora estás factorizando el 2 ¿no? del primero me queda solo x al cuadrado del siguiente ya me queda menos 3 del siguiente ya me llevé este 2 ¿no? me queda 5 medios ¿ya está? ¿ven? ahora dentro del corchetes ya este x al cuadrado tiene 1 ahora automáticamente lo que ya les enseñé ¿o no? a ver rapidísimo y va a ser igual ¿no? ya tenemos el 2 perfecto voy a seguir escribiendo el corchetes hasta que apliquemos la propiedad distributiva aquí es donde como les dije escribes paréntesis abres al cuadrado y escribes tu resta automático señores ¿ya? a ver este también está muy muy suave el color a ver ahí está listo ¿ya? a ver ¿qué les dije que tienen que hacer? automáticamente escribes x ¿no? ahora el número que vas a en este caso a sacar la mitad es del x ¿ya? solo del x pero en este caso como el 3 no tiene la mitad de 3 3 medios ¿no? eso vas a notar acá 3 medios con su signo es decir es decir menos 3 medios así ¿ya? así ahora también les dije que ese mismo número lo vas a elevar al cuadrado es decir acá tendrías perdón perdón aquí tendrías 3 medios pero al cuadrado y acá ya está el signo negativo como te dije el siguiente el número que está acá 5 medios lo dejas tal cual porque no hay nada que hacer baja como quien dice más 5 medios ya está a ver abajo entonces anotemos prácticamente esos resultados y va a ser igual el 2 no hago nada el corchetes todavía no va a desaparecer ¿ya? voy a operar acá adentro ¿qué me queda? me está quedando x menos 3 medios al cuadrado a ver acá señores me queda 9 cuartos no potenciación menos 9 cuartos más 5 medios aquí sí nos acá sí tú tienes que saber ¿cuánto sale esto? por favor a ver dígame a ver ¿cuánto sale ahí? ahí sí ustedes tienen que ser buenos ¿ah? ¿cuánto es menos 9 cuartos más 5 medios? eso sí tienen que conocer ¿cuánto es menos 9 cuartos más 5 medios? a ver Brander Carlos Gerson dime a ver no saber fracciones ya sí preocúpense por favor ya de verdad preocúpense para eso yo tengo otro grupo ¿no? que se llama secundaria superior ¿ya? un grupo de secundaria avanzada donde ahí tengo que enseñarte todo lo elemental para que pases al grupo de pre ¿ok? un cuarto ¿no? me imagino que la encuentro un cuarto sale ¿ya? entonces vamos por acá lleva a ser igual ¿no? 2 abro corchetes ahí está cierro corchetes y anota ¿no? x menos 3 medios al cuadrado más un cuarto ahora ¿qué va a suceder? que este número 2 va a aplicar propiedad distributiva ¿ya? va a aplicar propiedad distributiva permítame hacer un pequeño espacio por favor me emocioné y me quedé sin espacio ya está ¿ahora qué es lo que vas a hacer? como voy a distribuir entonces me va a quedar y va a ser igual a qué? a 2 paréntesis x menos 3 medios al cuadrado pregunta ¿cómo va a multiplicar el 2 al un cuarto ¿cuánto sale? 2 por un cuarto mitad mitad un medio ¿no? ya está señores ya completaron su cuadrado esto significa que ya tienes nivel ya entonces esta sería tu respuesta esto que yo te di desde un inicio es esto de acá abajo esto que te di acá es lo último o sea son iguales solo que arriba solo que arriba si te das cuenta el x aparece dos veces ¿no? si te das cuenta el x aparece dos veces x cuadrado menos 6x en cambio abajo x aparece solo una vez ¿ya? eso es completar cuadrados muy bien esto y mucho más les voy a enseñar también obviamente paso a paso ¿ya? muy bien tomen su captura de pantalla por favor para pasar al siguiente ejercicio muy bien siguiente ejercicio a ver un minuto por favor un minuto para que ustedes lo resuelvan a ver un minuto vamos vamos inténtalo a ver escriban ahí ¿alguien conoce lo que son sistemas de ecuaciones? así con exponenciales porque esto es un sistema de ecuaciones exponenciales lo hacemos conmigo a ver me avisan me avisan por favor lo hacemos conmigo de paso les enseño algunos truquitos por acá a ver si no dígame por favor prácticamente esto es clases particulares ustedes son solo tres mira ustedes deberían aprovechar al máximo esto preguntarme ¿no? qué truco qué experiencia profe cuánto tiempo dejo estudiar álgebra profe su libro con cuánto tiempo ya puedo ingresar con su libro aprovechen este espacio ¿no? porque de verdad señores yo ya les voy diciendo así así como dice mano al corazón no así no van a llegar a ningún lado ¿no? yo podría ser muy bueno todo lo que ustedes quieran pero en realidad más va a depender de ustedes va a depender de ustedes de nada me sirve yo tratar de hacerlo la clase lo más elegante posible si no me permites llegar a tu corazón ¿no? no me permites ayudarte a ver vamos a empezar con este ejercicio ¿ya? vamos a recordar dos conceptos teóricos muy importantes para mí a ver primer concepto teórico si tú tienes a x elevado a a más b esto lo separas como una suma ¿no? perdón como un producto de veces iguales x elevado a por x elevado a b ¿ya? siempre ¿ya? ok entonces ahí tienes un concepto segundo concepto que podríamos hacer cuando hay una resta ¿no? si yo tengo x elevado a a menos b ¿esto proviene de qué? de x a la a sobre x a la b ¿no? nada más estos dos conceptos son los que vamos a usar ahora mismo ¿ya? es más vamos a empezar por aquí ¿ya? voy a empezar por este de aquí ¿sí? primer concepto clave yo tengo acá x perdón 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 tenemos a elevado a x pero como es una resta es una división ¿no? a elevado a 2y ¿sí? me dejo entender mira el que resta va abajo pero ya el signo ya no es negativo ¿no? es lo mismo menos 2y y abajo y esto es igual a 1 sobre 4 ¿no? lo que divide va a pasar a multiplicar entonces de acá lógicamente estás obteniendo que a a la x es simplemente a elevado a 2y cuartos ¿ya? ahí tenemos a a la x ahora vamos a usar la siguiente parte de la ecuación ¿no? que es esta de acá entonces lo escribo aquí tenemos a elevado a x por a elevado a y ¿no? como es una suma una multiplicación estoy usando la primera identidad ¿ya? y esto es igual a 16 ahora no me dejarás mentir a a la x acá la tienes ahí tienes a a la x ¿no? entonces esto lo vamos a reemplazar teniendo lo siguiente a elevado a 2y sobre 4 por a elevado a y y esto es igual a 16 el 4 va a pasar a multiplicar pero aquí señores ustedes tienen producto de bases iguales ¿o no? si se multiplica ¿qué pasa con los exponentes? ¿se suman o no? entonces al sumarse tendrías a elevado a 3y esto es igual a que el 4 pasa a multiplicar eso es 64 ahora para eliminar el 3y perdón para eliminar el 3y si tú quieres aplica radicación por ejemplo ¿no? le voy a sacar raíz cúbica en ambos lados ¿ya? raíz cúbica en ambos lados saca 3 3 ¿no? con ello tú sabes que este 3 con este 3 se simplifica porque puedes sacar mitad mitad tercia tercia ¿no? índice con exponente entonces me está quedando prácticamente a elevado a y pero esto es igual a cuánto? ¿cuánto es raíz cúbica de 64? a ver 3 números iguales que multiplicado me da 64 ¿eso es 4 o no? ya está señores ¿ven? ya está ahora vamos a aplicar otro concepto que es importante ¿cómo encuentro y? si y está en el exponente ¿cómo hago eso señores? muy práctico cuando tú tienes a elevado a y y tú sabes que eso es 4 y quieres que el y baje mira 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 escúchame lo que te estoy diciendo ¿ah? quieres que el y baje el exponente baje como un simple número tienes que aplicar logaritmo aquí aparece el concepto de logaritmo logaritmo en base a ¿no? mira como esta es la base a aplica logaritmo en la misma base a pero aplica en ambos lados de la igualdad claramente ¿no? en base a entonces ¿qué dice la propiedad? el exponente baja baja o sea aquí tendríamos y por logaritmo de a en base a y esto es igual a logaritmo de 4 en base a ahora ahora una una propiedad que te dice de logaritmos y eso también si quieres ahorita vamos a repasar un poquito de logaritmos es que esta cantidad es 1 ¿ya? esta cantidad es 1 o sea el logaritmo de un mismo número con la misma base te sale 1 en otras palabras y es igual a que a logaritmo de 4 en base a y esa es la respuesta claro que sí porque a ti te están preguntando ¿qué? a y el valor de y eso te está preguntando a y el valor de y aquí tienes el valor de y ¿no? aquí tienes el valor de y así de sencillo ¿ya? en otras palabras la respuesta correcta es la opción ¿cuál es la opción? a ver logaritmo de 4 en base a la respuesta es la C nada más señores ¿ya? nada más ¿se quieren un repaso de logaritmos? a ver díganme rapidísimo unas cuantas propiedades ¿no? no te voy a enseñar tampoco mucho porque para eso también existe todo un curso ¿no? a ver para que tengamos siquiera como referencia una que otra propia ¿les parece? a ver es más quienes quieren participar me ayudan por favor con su participación ¿ya? a ver perdón perdón logaritmo de un producto a ver de de un producto a por b en base x ¿cómo se escribe el logaritmo de un producto? el logaritmo de una suma ¿ya? es decir logaritmo de a en base x más el logaritmo de b en base x ¿ya? siempre por favor entonces ahí está ¿va muy bien? y creo que esto ya ya queda claro también ¿no? ¿y cómo sería para una resta? ¿cómo sería para una resta? perdón para una división el logaritmo de a entre b en base x ¿a qué será igual? ajá el logaritmo de a en base x menos el logaritmo de b en base x ¿ya? de la misma forma señores de la misma forma ¿ok? lo que ahorita por ejemplo lo que acabamos de aprender ¿no? el logaritmo de un número en base al mismo número siempre me va a dar 1 ¿ya? siempre les va a dar 1 eso se da bueno en realidad hay muchas más pero yo creo que esas 3 son las más elementales las que vas a usar casi siempre ¿ya? muy bien tomen su captura siguiente ejercicio a ver siguiente ejercicio estamos aquí para aprender ok siguiente pregunta profe siguiente pregunta a ver muy bien creo que ahora vamos a repasar valor absoluto ¿les puedo hacer un repaso de valor absoluto? antes para que ustedes lo intenten o lo hago yo el ejercicio a ver díganme a ver aprovechen el chat por favor pueden escribir ¿no? me pueden escribir en interno o pueden escribir en público también díganme un repaso de valor absoluto sí valor absoluto ¿sí? ok un pequeño repaso ¿ya? ahora lo vamos al revés primero el repaso y después ya ustedes a ver lo haremos aquí arribita aprovechemos este espacio a ver el valor absoluto de cualquier número ¿ya? siempre va a ser mayor o igual a cero a ver Carlos me dice profe ¿qué estamos haciendo? estamos ahorita resolviendo exámenes de admisión ¿ya? y cada pregunta de examen de admisión estamos haciendo repasos así fugaces ¿no? porque estamos haciendo todo ya prácticamente puras preguntas de examen de admisión ahora para que ustedes aprendan de cero todo completo recién voy a aperturar un grupo nuevo para el 3 de abril el 3 de abril empezamos de cero teoría y ejercicios ¿ya? teoría y ejercicios acá no estoy haciendo teoría todavía acá estoy haciendo examen de admisión y en esta pregunta como ustedes pueden ver hay valor absoluto ¿no? entonces aprovecharé para enseñarles lo que es valor absoluto ¿ya? a ver valor absoluto de un producto ¿no? de dos números esto es igual a que al valor absoluto de cada número ¿ya? ok a ver si el valor absoluto de un número es igual a otro número por ejemplo b ¿ya? acá va a suceder lo siguiente escuchen ¿ah? siempre y cuando si es que b es mayor que cero mayor o igual que cero es decir es positivo entonces va a ocurrir lo siguiente que a es igual a b o a es igual a menos a menos b ¿ya? a ver esto podemos colocarlo como intercepción i a ver perdón 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 ¿se entiende? cuando el valor absoluto de un número es igual a otro número si es que ese número b es positivo tiene que ser positivo entonces el a es igual al b o que es unión cada vez que vea o o a es igual a su negativo siempre ¿ya? ahora ahora ¿qué pasaría? ¿no? ¿qué pasaría si yo tengo valor absoluto de a es igual a valor absoluto digamos de b es más vamos a hacer lo siguiente ¿ya? si tú tienes dos valores absolutos el resultado va a ser lo siguiente vamos a hacerlo con rojito ¿ya? ¿a qué va a ser igual? a es igual a b o a es igual a menos a menos b o sea lo mismo que arriba pero ya no tendrías que considerar esto ¿no? ¿por qué ya no? porque supuestamente esto pues ya es positivo ya que ya hay valor absoluto a diferencia de este que no sabes si el número es positivo o no o es negativo no sabes entonces te aseguras diciéndole que es mayor o igual a cero te aseguras ¿ves? ¿ya? ahí está la diferencia más sencillo ¿no? ahora cuando tú tienes valor absoluto de un número si lo elevas al cuadrado ¿ya? si es que tú lo elevas al cuadrado esto simplemente se escribe el mismo número pero al cuadrado es decir no es necesario es como decir el valor absoluto está de más porque todo número par exponente par ya de por sí se vuelve positivo ¿no? lo vuelve positivo entonces como que el valor absoluto no trabaja ahí porque también uno de sus trabajos de valor absoluto es decirte que sea positivo ¿no? y llego a la fórmula más importante de todas para mí para mía que el valor absoluto de todo número es el mismo número siempre y cuando que el número sea mayor o igual a 0 ahora va a ser el negativo del mismo número siempre y cuando el número sea menor que 0 es decir negativo esta es la definición para mí más importante ¿ya? por ejemplo un ejemplito de profe ya ¿cuánto es el valor absoluto de menos 3? a ver ¿cuánto es el valor absoluto de menos 3? ok según la definición el número de adentro es negativo o sea es este entonces me dice que el valor absoluto es el mismo número pero con menos adelante el mismo número pero con menos adelante ¿ven? menos por menos más es por eso que tú dices que todo número valor absoluto negativo se vuelve positivo pero se vuelve positivo porque le multiplicas por menos debido a la segunda condición listo señores misión cumplida acá tienen ustedes su teoría de valor absoluto ¿ya? ahora sí vamos al ejercicio ¿les parece? ya tienen ahí un poquito a ver es más es más les doy un truquito para que ustedes lo hagan solos como este valor absoluto de acá adentro es idéntico a este otro valor absoluto de aquí porque son iguales ¿no? hagan un cambio de variable señores cambio de variable ¿no? cambio de variable ¿ya? sí o sí por favor es decir la letra a por ejemplo tú le vas a llamar ¿qué? valor absoluto de x más un medio entonces tu ecuación original vamos a llamar que esto se llama r ¿ya? entonces r no, si no, si no más porque está igual a base ¿no? entonces esto se convierte en 2a al cuadrado menos 7a igual a menos a menos 6 entonces empieza de aquí por favor ¿ya? empieza de aquí a ver te voy a dar 2 minutos para que encuentres el valor de a y mira como he escrito los valores brutos en función de a ahora vas a poder aplicar las propiedades ¿ya? a ver te voy a dar 2 minutos más 2 sería 4 minutos a ver inténtalo por favor ¿qué tal? ¿todo bien? uy mira recién han ingresado algunas a ver Nico a ver señores esto de aquí ya es una ecuación cuadrática ¿no? este menos pasa con más entonces tendríamos lo siguiente 2a al cuadrado menos 7a más 6 ¿no? esto es igual a a 0 pregunta acá hay que aplicar el aspa simple dos números que multiplicamos me den 6 2 y 3 ¿no? 2 por 3 profe ya acá 2 bueno podemos poner 1 y 2 1 y 2 ¿no? ya sabemos que es a a porque a por a a cuadrado ahora como la multiplicación es en aspa y eso ya lo conoces el resultado si quieres lo escribes acá ¿no? como modo de comprobación por ejemplo ahí me sale 4a y lo mismo en este lado ¿no? multiplicas aquí y luego el resultado aquí ¿no? directo o sea por ejemplo u acá sería 3a ahora el resultado supuestamente debe coincidir ¿no? con el del número del medio es decir este resultado de aquí debe ser idéntico a este de aquí debería tiene perdón creo que pinto el de arriba este tiene que ser si yo sumo por ejemplo verticalmente acá tendríamos 7a ¿no? ¿tú quieres 7a? no profe yo quiero menos 7a para que sea menos ambos entonces tienen que ser negativos entonces significa que acá tienen que ser ambos también negativos ¿ven? y menos por menos me sigue dando más 6 es una forma digamos muy práctica de hacerlo rápido ¿no? esta comprobación a ver si no lo dejamos ya lo dejamos ya está entonces una vez ya hecho esa parte de la comprobación las ecuaciones se escriben frente a frente por ejemplo este es primer factor y este sería el segundo factor o sea el primer factor sería a menos 2 por 2a menos 3 ¿no es cierto? y esto es igualado a 0 porque acá estaba 0 también ahora cuando tú tienes que dos factores son 0 esto es muy práctico ¿no? cada uno de ellos los igualas a 0 es decir a menos 2 lo igualo a 0 o en el otro paréntesis lo mismo ¿no? 2a menos 3 lo igualas a 0 ¿ya? despejando el primero de acá a vale 2 unión o también es lo mismo que decir o a es igual a 3 medios ya encontraste los valores de a pero a date cuenta a era esto de aquí ¿no? hemos hecho un cambio así que lo que tenemos que hacer es nuevamente sustituirlo ¿ya? así que permítanme hacer un pequeño espacio por favor por acá para poder hacerlo por aquí ¿ya? entonces voy a dividir mi pizarrita permítame por favor y ahora digo lo siguiente ¿no? vamos a aplicar lo que es el concepto de valor absoluto ¿ya? a ver si a vale 2 ¿no? si a vale 2 mira prácticamente los resultados que tenemos acá a vale 2 y a vale 3 medios ¿no? a ver vamos a empezar con cuando vale a vale 2 ¿ya? pero a ya sabes que está acá arriba a ya sabes que está allá arriba aquí ¿ya? ok entonces empezamos valor absoluto de x más 1 medio es igual a 2 a ver mira esta cantidad lo estás igualando a un número pregunta la propiedad que más se asemeja es la tercera porque estás igualando a un número ahora no tienes que hacer esta parte no tienes que hacer esta parte porque ya sabes que b que en este caso es 2 es positivo solo tienes que aplicar la segunda parte el paréntesis ¿no? donde a es igual a b o a es igual a menos b es decir acá simplemente sería x más 1 medio es igual a 2 o x más 1 medio es igual a menos 2 esa parte así nada más ¿ya? el 1 medio por ejemplo acá va a pasar a restar ¿cuánto es 2 menos 1 medio? x es igual a 3 a 3 medios ¿no es cierto? o vamos por otro lado el 1 medio pasa a restar ¿no? ¿cuánto sería? x vale menos 5 medios ahí tenemos las dos respuestas para x pero cuando a valía 2 ¿no? esta a valía 2 ahora vamos a hacer el mismo caso mira acá está este es el que hemos hecho cuando a vale 2 ¿ya? ahora vamos a hacer el otro caso cuando vale 3 medios ¿no? o sea acá tenemos valor absoluto de x más 1 medio es igual a 3 medios o sea vamos a hacer lo mismo ahora ¿ya? así que empecemos aplico nuevamente la tercera propiedad ¿no? la tercera propiedad es decir x más 1 medio es igual a 3 medios o x más 1 medio es igual a menos 3 medios ya está ¿no? el 1 medio pasa a restar ¿cuánto vale x? 1 o el 1 medio este 1 medio pasa a restar al menos 3 medios ¿cuánto vale? menos 2 ¿ya está señores? ¿ven? entonces pregunta ¿cuáles son tus respuestas? ah mira me pide ayer la suma de todos de sus soluciones ¿cuáles son las soluciones de este ejercicio? ¿es este de acá? ¿es este de acá? ¿es este de acá? y es este de acá tenemos 4 ¿ya? tenemos 4 me pide ya la suma entonces colocamos acá piden la suma 3 medios 3 medios más en este caso menos 5 medios más 1 menos 2 ¿cuánto sale señores? a ver ¿cuánto es 3 medios menos 5 medios más 1 menos 2 a ver muy bien Brander sale menos 2 ¿ya? el resultado es menos 2 o sea la respuesta correcta es la opción B ¿ya? menos 2 muy bien muy bien señores ok siguiente pregunta ya tome su captura de pantalla por favor antes de pasar a ver razonemos en este ejercicio de la siguiente manera mira ustedes se van a dar cuenta en este ejercicio que está sucediendo algo muy peculiar ¿cuál profe? esta suma que es x más y en la otra raíz está abajo y este 6x está arriba en la otra raíz estamos hablando de dos de dos raíces invertidas ¿no? dos números invertidos dos fracciones invertidas a ver te pregunto tú conoces ¿no? mira lo puedo resumir si quieres así esto me parece como que fuera A entre B más B entre A porque así parece ¿no? y que te salga 5 medios más o menos así lo estoy viendo A entre B más B entre A porque uno es invertido al otro ¿no? claro que cada uno con su raíz y es igual a 5 medios tú conoces dos números que sumado con su inversa porque es lo que significa ¿no? un número es lo que yo veo acá un número sumado con su inversa ¿cuál crees que sea? a ver si tú ya conoces fracciones 5 medios tú miras ¡ah! ya profe claro profe puede ser un medio más 2 sobre 1 ¿no? que es lo mismo que 2 pregunta señores pregunta 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 esto de aquí ¿está bien? un medio más 2 sobre 1 o sea un medio más 2 es 5 medios ¿sí o no? esta forma muy peculiar tienen que darse cuenta porque van a van a aparecer ejercicios entonces no hay necesidad de encontrar x y de forma directa esto la única forma que te de 5 medios es que sea un medio más 2 más 2 porque según la forma que yo veo uno es la inversa del otro ¿no? a sobre b b sobre a es el único caso entonces te está te está pidiendo que razones numéricamente entonces como este es el único caso puedo decir que esta raíz o es un medio o esta raíz es 2 ¿no? porque pudo haber escrito al revés también entonces yo me voy a arriesgar por la primera parte ¿ya? nada más así de simple por ejemplo que x más y sobre 6x bueno su raíz falta ¿no? su raíz a ver ¿valga cuánto? un medio cosa que este de acá sería 2 sobre 1 no me voy a arriesgar con ese criterio ¿ya? este razonamiento de aquí lo vamos a mover por acá arriba que es lo único que estamos usando ¿ya? entonces de acá por ejemplo ¿quieres eliminar la raíz? sí profe ya tendrás que elevar por el cuadrado ¿no? elevas al cuadrado en ambos lados de la igualdad entonces acá con eso ¿qué consigues? que el índice radical con el exponente se eliminen entre sí y te esté quedando que x más y sobre 6x es igual a un cuarto ¿no? ahora si tú quieres lo que divide pasa a multiplicar ¿no? a ver acá tendríamos 6x más un cuarto ¿sí? ¿sí? ¿ya? entonces ¿qué tendríamos acá? x más y es igual a 6x ¿no? por este lado este 4 pasa a multiplicar acá o sea por acá vendríamos por 4 propiedad distributiva 4x más 4y es igual a 6x el 4x viene acá a restar entonces acá tendríamos 4y es igual a 2x el 2 pasa a dividir entonces tendríamos que 2y es igual a x mira hemos encontrado esta última relación ¿ya? que x es igual a 2y y como es un sistema de ecuaciones puedes reemplazarla en esta de aquí ¿ya? entonces justo lo que vamos a hacer vamos a reemplazar ¿ya? reemplazando ¿muy bien? en este caso como yo tengo x por y menos x menos y es igual a 9 en vez de x voy a escribir 2y entonces acá tendríamos 2y por y menos 2y menos y es igual a 9 ¿no? acá por ejemplo ya tengo 2y cuadrado ¿no? 2y al cuadrado menos 3y el 9 viene a restar menos 9 es igual a 0 ¿ya está? ahora lo que tenemos que hacer es aplicar un pequeño aspa simple ¿no? nada más a ver aplicando aspa simple directo por favor a ver lo más práctico posible acá tendríamos 3 3 por ejemplo ¿no? 3 3 acá por ejemplo podría ser 2 1 ¿no? ya aplica como ya hemos hecho varias aspas simple prácticamente esto ya lo conoces a ver los signos los signos a ver yo creo que acá podría ser más y acá podría ser menos ¿no? porque acá tendríamos menos 6 acá tendríamos 3 menos 6 más 3 menos 3 justo el que quiero del medio ¿no? entonces mi expresión se escribe frente a frente la expresión se escribe frente a frente ¿ya? teniendo en cuenta que acá se escribe yy ¿no es cierto? ahora lo escribes entonces tendríamos primera expresión 2y más 3 por y menos 3 igualado a 0 y como les dije en el ejercicio anterior ya se han dado cuenta que se están repitiendo mucho las operaciones ¿no es cierto? entonces cada uno de ellos lo va a ser igual a 0 es decir 2y más 3 lo igualas a 0 o y menos 3 lo igualas a 0 ¿no? ya está del primero por ejemplo y es igual a menos 3 medios unión porque además se encuentra 2 ¿no? y es igual a 3 ya está ahora ¿cuál de los dos valores de y son los que voy a usar? muy bien recuerda que estás calculando raíces ¿no? y como la raíz es de índice par o sea acá se entiende que está el índice 2 entonces adentro tiene que ser cantidades positivas tanto x como y tienen que ser positivos ¿ya? porque si no si fuera negativo la raíz no existe entonces entonces y abajo según mis respuestas no puede ser ¿no? no puede ser negativo entonces me queda que y sea positivo el 3 sí o sí señores ¿ya? ¿se entiende ese razonamiento? ¿sí? ahora ¿qué quiere que quiere que hay? bueno ya hallamos 3 ¿cómo encuentro x? bueno sigues reemplazando pues en la primera ecuación ¿no? en la segunda ecuación ¿ya para qué nos complicamos con la otra? ¿no? aquí ¿no? ahí podemos reemplazar entonces otra vez ¿no? tendríamos lo siguiente x por y menos x menos y es igual a 9 pero como y vale 3 tendríamos x por 3 menos x menos 3 igualado a 9 ¿no? y acá tendríamos que 2x es igual a 12 donde x es igual a 6 ya tenemos acá el valor de x ¿estamos bien hasta aquí? ¿sí? entonces me piden ahora que hay el valor de 13x más 9y ya está se acabó entonces acá pones piden muy bien reemplazamos 13x más 9y no hay nada nuevo entonces sería acá 13x6 más 9x3 ¿cuánto sale todo? a ver dígame 13x6 más 9x3 a ver dígame la suma y con eso ya acabamos a ver 13x6 más 9x3 preguntas de examen de admisión ¿sí? el nuevo ciclo preuniversitario de 0 de 0 señores empieza el día lunes 3 de abril ahí sí no me respondes lo que te pregunto te retiro del grupo yo te repito tienes que participar sí o sí sí o sí es más si yo pregunto a ver Carlos ¿cuál es el logaritmo de esta raíz? no sé profesor gracias punto participó me respondió ya sea que sea por el chat o active su micrófono es más cuando él me diga profesor no primera vez que no logaritmo nunca he hecho profesor no sé si me puede repasar te ayudo pero callado no vas a estar eso sí te lo garantizo para las para los que van a van a estar conmigo a partir del lunes 3 hasta para no conocer una respuesta tienes que responder profesor disculpe no sé cuál es la propiedad suficiente y hago un repaso pero en silencio no puedes estar señores ya ahorita no pasa nada yo te tolero todo lo que tú quieras por lo mismo que es una clase introductoria todavía solo te estoy diciendo que así va a ser así va a ser las clases conmigo quieres ser el mejor yo te voy a volver el mejor pero bajo mis condiciones no bajo tus condiciones bajo tus condiciones no funciona porque si no no estarías aquí tienes que tú necesitas alguien que te dé la confianza yo te voy a dar esa confianza ok así que ya nos vamos a ir conociendo poquito a poquito ¿ya? ¿cuánto sale la última suma? a ver 13 por 6 porque ya la respuesta tiene que venir acá a ver 13 por 6 más 9 muy bien muy bien así qué bueno ¿ven? veo que hay quienes si quieren estar conmigo 105 la respuesta correcta es la opción A ¿ya? nada más así de sencillo señor tomen su captura de pantalla por favor ¿ve? tomen su captura no estaba nada complicado creo que bueno complicado sí podría ser siempre y cuando pues la teoría no lo conozcamos ¿no? pero en este caso no hay nada nuevo sabías multiplicar sabías dividir no hay nada extraordinario acá perfecto siguiente ejercicio uy ya vamos a geometría perdón perdón ok ok vamos con la solución de este ejercicio por favor a ver dice en la figura BD vamos por acá BD es igual a BC ya en la función en la función no en la gráfica debe decir acá BD es igual a BC ¿dónde está BD? ok aquí está vamos a a churar ya BD es igual a BC o sea este segmento de acá vamos a hacer mejor con estas líneas este segmento de acá es igual a este segmento de acá ¿ya? ¿qué más? dice la media del arco AD es igual a 5X la media del arco AD es igual a 5X significa que este arquito es 5X vamos a anotar por acá muy bien 5X ¿no? ahí el valor de X ¿listo? a ver sugerencias pregunto yo pregunta el triángulo que se tiene ¿no? este triángulo que se tiene ¿no? vamos a poner este triángulo que se tiene es un triángulo isósceles ¿no? por lo mismo que tiene lados iguales ¿ya? eso significa que este ángulo de aquí también debe ser de integrados ahora gracias a ello puedo conocer este ángulo exterior ¿o no? que es la suma de los otros dos ángulos interiores ¿cuánto me da? 40 o no ahora propiedad señores propiedad quiero que se fijen muy bien en este sector circular ¿ya? en este sector circular por favor a ver a ver ¿qué pasa ahí? a ver ese sector circular ¿qué se tiene? propiedad de ángulo inscrito ¿o no? ¿qué dice la propiedad? que el ángulo inscrito es que ¿qué es el ángulo inscrito? a ver a ver ¿quién me dice por ahí? o la longitud de arco ¿qué es del ángulo inscrito? esa propiedad la deben conocer un poco de circunferencia ¿no? a ver vamos a poner por acá ya tenemos acá una circunferencia ya si tú tienes un ángulo inscrito ¿no? estamos hablando de aquí a aquí por ejemplo y de aquí a aquí por ejemplo ¿ya? si acá esto es alfa si es que esto es alfa acá sería ¿qué? 2 alfa ¿o no? esa es la relación de 2 a 1 ¿no? entonces ¿qué tenemos allá? que 5x ¿a qué es igual 5x? a ver según la gráfica mira esto es lo mismo es lo mismo 2x acá 2 alfa es como 5x 5x debería ser el doble de este ¿o no? estamos hablando de que 5x es igual a 2 por 40 o sea que 5x es igual a 80 el 5 pasa a dividir el 80 16 la respuesta correcta es la opción de 16 ¿sí? muy bien ahí está Pablo ya lo había hecho excelente muy bien muy bien muy bien siguiente ejercicio ya está uy mira una figura en 3D a ver una figura en 3D a ver que dice por acá ya no está bien clases chévere muy bien lo hacemos conmigo entonces a ver dice en una figura se tiene una esfera inscrita en el cono de la opción cuyo volumen es ok primer dato que me dan que creo que es el que voy a empezar a usar que BO es igual a OC es más vamos a trazar esas líneas por favor para que quede bien claro esa parte ya me dice que BO ¿no? BO de aquí a aquí es igual a OC o sea de aquí aquí vamos a poner son que iguales ya entonces aclaramos esa parte vamos a colocar acá los puntos ya está ahora ¿qué más vamos a hacer? voy a hacer un pequeño zoom a la figura después voy a usar el dato hay el radio R de la esfera ¿no? mira me pide que haya el radio R de la esfera ya R minúscula le está llamando acá ok voy a hacerle un zoom a a la figura ya un zoom a la figura para que solamente nos concentremos en esta parte ya hasta ahí se llega a ver bien a ver a ver mucho mucho avisen por favor ahí está bien ahí está bien ya perfecto muy bien ahí está si interactuamos todo va acá ok ahora quiero que presten mucha atención por favor porque se supone que la esfera como está inscrita entonces tiene puntos de contacto y uno de esos puntos de contacto por ejemplo va a ser esta de acá permítame trazar esta línea de aquí hasta aquí ¿no? ya ese va a ser uno de los puntos de contacto porque obviamente pues si la esfera está inscrita entonces como que choca con su base ¿no? choca con su base a ver un poquito más por aquí ya está ahí está ¿ya? ahora se supone que es un cono de revolución ¿eso qué significa profe? ¿qué tengo que suponer? no es que supongas ¿no? ya sabes que la altura con la base es 90 grados ahora acá está el centro del cono también o sea de paso encima ahí está el centro del cono ¿ya? y el cono escúchame bien y el cono a ver el radio de la esfera es R ¿no? ya ok el cono tiene su propio radio ¿ya? el cono tiene su propio radio al cual nosotros por ejemplo le podemos llamar a ver ¿qué valor le podemos poner? R mayúscula ¿ya? yo le voy a poner R mayúscula ahora haber hecho esto permítame ver si voy a reducir un poquito el tamaño ya está haber hecho esto me permite hacer un análisis aquí no antes de hacer el análisis aquí mejor acá quiero que se den cuenta en la esfera es una esfera pero ustedes lo ven como un círculo nada más ¿no? una figura plana ¿ya? a ver déjame pintarlo bien ya está mientras mejor se visualice mejor para ustedes también quiero que visualicen esa esfera ahora quiero que me digan lo siguiente se supone que por teoría si por teoría permítame hacer un poquito de teoría por acá si tú tienes una circunferencia normal y tú trazas segmentos ¿no? por ejemplo voy a trazar un segmento por acá a ver este segmento está un poco ya ahí y luego trazo otro segmento por acá este también vamos a moverlo ya ¿qué intento decirte con esta parte de la teoría? si tú tienes desde este punto hasta este punto y este punto pregunto ¿este valor de aquí es el mismo de aquí? ¿no es cierto? o sea se tiene por teoría eso de ahí ¿ya? se tiene por teoría ahora ¿qué más intento decirte? que si tú conoces el centro de la figura por ejemplo acá y trazas cualquier línea de aquí hasta aquí y que pasa por el centro automáticamente esto es bisectriz o sea alfa alfa y eso es lo que está sucediendo aquí en la esfera mira yo voy a trazar esta línea trazo esta línea de aquí voy a trazar por acá y de aquí por acá que ya es la línea naranja ¿no? pregunta ¿son tangentes o no? estamos recurriendo a la misma línea de acá y esta línea de aquí justo esta línea de acá que es la que nos dieron al inicio pasa por la mitad o sea al centro de la esfera por lo tanto los ángulos aquí son que iguales ¿no? por ejemplo puedo poner alfa alfa porque es intercepción ya está ahora dicho eso porque es por teoría ahora quiero que se concentre en la siguiente figura que voy a pintar a ver perdón 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 en la siguiente figura que voy a pintar ¿ya? es lo bueno de trabajar de forma digital por lo mismo que tengo muchas herramientas para que tú tengas mejor visión eso que acabo de pintar es un triángulo pero no es un triángulo cualquiera porque es un triángulo isósceles se acuerdan que este lado de acá es igual a este lado de acá entonces si este es alfa acá arriba también es alfa pero ese no es el más importante ¿ya? bueno igual lo voy a escribir alfa alfa sino que este ángulo de acá bajito miren este de acá ese angulito de acá bajito este 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 es un ángulo exterior que es la suma de los otros dos ángulos interiores o no si acá tienes alfa alfa este es dos alfa este es dos alfa ¿si? ya ojo estoy aclarando ahí la situación ahora dicho ello ahora concéntrate en este triangulito de acá concéntrate por favor a ver el alfa el alfa que ahí se tiene ¿cuánto vale? si es un triángulo rectángulo ¿cuánto vale el alfa de ahí? a ver ¿quién me dice? 30 ¿no es cierto? muy bien ese ángulo alfa vale 30 o sea estamos frente a un ángulo de 30-60 a ver permítame escribirlo entonces ya que lo tienes claro estamos frente a un ángulo de 30-60 o sea acá tienes 30 y acá tienes 60 si me dejo entender ahora me voy a voy a borrar esta R veo que no me está sirviendo pero para el 30-60 para este triangulito si puedo colocar algunos datos importantes ¿no? como por ejemplo como por ejemplo recuerden que este es el centro este es el centro de la esfera de la esfera hacia abajo ¿cuánto mide? R o no del centro de la esfera hacia abajo aunque parecía que desde acá está marcando el centro ¿no? bueno esta línea debía haberlo trazado por acá pero le he trazado acá abajito ¿ya? no pasa nada es lo mismo es lo mismo señor ¿ya? si debía haber trazado hasta aquí ¿no? pero bueno entonces ¿cuánto mide la parte de acá abajo? R o no este lado del triángulo mide R porque es el radio de la esfera ¿ya? es el radio de la esfera entonces si esto mide R si a 30 a ver recordando un poquito el concepto del triángulo de 30-60 a ver recordemos un poquito ¿cuánto mide la hipotenusa? si acá tienes perdón 60 y aquí tienes 30 y tú ya sabes que esto mide R que es esta R de acá ¿cuánto mide la hipotenusa? 2R o no y este R raíz de 3 o no ¿cierto? entonces esta es la hipotenusa mira pero que es igual a este entonces ya te estoy diciendo que eso mide 2R 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 ¿estamos de acuerdo? porque son iguales o no repito todo este segmento de aquí es igual a este segmento de aquí 2R 2R claro que el de acá abajo ya sería R raíz de 3 ¿no? ya está para ese triangulito de amarillo pintado abajo ¿sí? a ver voy a pintar este triangulito hasta ahí ¿todo bien? ¿se entiende? ¿sí? ¿se entiende o no se entiende? díganme por favor sí ok voy a regresar ¿ya? voy a regresar ya dibujé en la práctica ahora vamos a ejecutar según los datos del ejercicio según los datos del ejercicio a ver ¿cuáles son los datos del ejercicio? el único dato que me da el ejercicio es que es el volumen de la esfera ¿no es cierto? nada más el único dato del ejercicio es el volumen de la esfera entonces vamos a empezar perdón el volumen del cono el volumen del cono es igual a que por fórmula un tercio pi su radio al cuadrado de la base por la altura que tiene ¿ya? así que vamos a empezar a reemplazar un tercio chévere pi chévere el volumen 18 pi ¿no? entonces acá anoto 18 pi ya está sigo anotando r ¿quién es el radio del cono? el radio de la base el radio de la base señores es este de acá r raíz de 3 entonces lo anoto r raíz de 3 r raíz de 3 pero al cuadrado me pide la altura la altura del cono es desde abajo hasta arriba desde aquí hasta aquí esa es la altura del cono pero la altura está dada por 2r más r o no 2r es de o hacia b y la r es de o hacia la base del cono o sea ¿cuánto es la altura? 3r hasta ahí en el reemplazo ¿se entiende? ¿se está entendiendo hasta ahí? solo lo que he hecho es reemplazar datos está de más decirte ¿no? que pi frente a frente con este pi chao frente a frente ¿ya? voy a elevar ahora los cuadrados acá tengo 18 ¿ya? que es igual ¿ok? ¿a qué? perdón acá he escrito un medio es un tercio ¿no? un tercio ahora este cuadrado este cuadrado ya sabes que afecta al primero y afecta al segundo ¿no? entonces tendríamos r al cuadrado y la raíz con el exponente se anulan entre sí o sea me queda por 3 todavía ¿no? y acá por 3r ahora también este 3 con este 3 se va ¿sí? ahora frente a frente también ¿no? tercia 1 tercia 6 todavía ¿no? entonces sigo reemplazando a ver vamos por acá entonces ¿qué tendríamos por acá? si estamos bien a ver algo por aquí ¿todo salió bien o no? ya ok entonces rápido acá tendríamos 6 es igual a ¿qué? a r al cubo entonces el cúbico pasa como raíz cúbica entonces r sería simplemente raíz cúbica de 6 ya esa sería la respuesta porque te pedían r porque te pedían r ¿ya? ahora ¿qué ha pasado? no están las alternativas ¿por qué? ah ya mira según lo que yo veo acá el dato que nos han dado está mal no es 18 ¿ya? el dato era 81 o sea al revés esto es 81 pi como modo de repasar vamos a hacer esa comparación ¿ya? todo esto vamos a poner ya ya está entonces acá no es 8 sino es 81 ya está como modo de repasar ¿ya? otra vez entonces de acá pi con pi chao ¿no? entonces ¿qué nos queda? 81 es igual a un tercio de r al cuadrado por 3 por 3 r ¿si? de aquí también fácil este de aquí con este de aquí se anula ¿no es cierto? ya está ahora frente a frente tercia de 3 1 tercia de 81 27 entonces escribo lo que nos queda 27 es igual a r por r cuadrado por r r cubo ¿no? r al cubo ahora sí ¿no? entonces sacas raíz cúbica en ambos lados entonces r resulta que va a ser simplemente 3 ¿no? esta recién sería nuestra respuesta ¿cuál de las opciones? la B ¿ya? error en el tipeo ¿ya? error en el tipeo me voy a disculpar por acá esto lo vamos a tachar ¿ya? ¿qué tal señores? ¿se entendió el ejercicio? entonces no hay nada complicado bueno de alguna u otra forma los conceptos ¿no? estas propiedades que están aquí si las tenías que conocer ¿no? entonces queridos estudiantes ya saben cómo van a trabajar conmigo les recuerdo que en clase conmigo sí o sí tienen que participar van a trabajar van a estudiar bajo mis condiciones aquel alumno que prácticamente se quede en silencio y me ignore de alguna u otra forma yo lo retiro del grupo porque no necesitamos personas así necesito personas que inviertan de verdad que inviertan de verdad no que voten su plata no que sientan que me están haciendo un favor o me están regalando porque yo tampoco siento que les hago un favor yo quiero cumplir mi labor al 100% como ustedes también quieren quieren resultados yo les garantizo los resultados pero esos resultados no tienen que ser reflejados como algo digamos como quien dice ustedes me pagan por ello no en realidad yo les voy a pedir de verdad que si van a formar parte de este grupo pre-universitario que inicie el 3 de abril o vienes con todo o de verdad de corazón te digo no de verdad no yo quiero trabajar con aquello quiero sentir que al menos a la persona que le voy a enseñar le voy a entregar todo es decir siento quiero dejar un legado a otro alumno y seguramente va a encontrar su propio estilo ¿ya? así que muchísimas gracias prácticamente ya nos vemos el lunes 3 de abril igual por el grupo de whatsapp voy a estar enviándoles algunos comunicados algunas noticias pero ya saben que el horario es de 7 y media a 9 y media ¿ya? muchísimas gracias buenas noches a todos ustedes gracias ¡Gracias!